Hola, enjoyers. Seguimos en el Parque Natural de la Mata y Torrevieja. Somos Averaves y vamos a seguir hablando del viñedo, de este cultivo tan especial en este parque natural. Y ahora lo vamos a orientar sobre todo a la biodiversidad que está ligada al viñedo. Hay un ave especial, ¿verdad Antonio? Que le tenemos mucho cariño, muy ligada a este cultivo. ¿Cuál sería? Se trataría del alcarabán, bueno, más conocido por los colonos y la gente de la Mata como el Chollito. Este alcarabán está todo el año, es una especie esteparia que utiliza el cultivo del viñedo para poder reproducirse. Y luego, durante los inviernos también acoge el Parque Natural, acoge a muchos ejemplares donde llegan a invernar, pues incluso aproximadamente hubo un censo, recuerdo en un invierno, de 285 ejemplares. Invernando, pero ya repartido entre la laguna, la mata y sobre todo en Torrevieja. Torrevieja para invernar y la mata, pues para reproducirse el viñedo, le gusta mucho. Y es muy cuidado y querido por los propios colonos. Porque de hecho el nido lo pone muy cerca de la cepa. Sí, utiliza nada como nido, no hay ninguna construcción, incluso podían emplear el propio majencado de ellos, que han hecho... El agujero que hacen alrededor del tronco. Sí, entonces ellos hacen ahí la puesta, generalmente entre uno o dos huevos. Son pollos nidífugos. Como crían en el suelo, nada más nace, ya anda y son capaces de buscarse la vida, para evitar así un poco los depredadores. Además su sonido en el crepúsculo por las tardes, que inunda nuestro Parque Natural, pues es muy característico. Sí, no me pidas que lo haga. No, pero bueno, ya lo conocemos. Y si no que vengan a ver el parque por la tarde y lo escucharán, seguro. Sí. ¿Y otras especies de aves muy relacionadas con el viñedo? Muy relacionadas, por ejemplo, sería el cholitejo patinegro, que también, aparte de criar en la propia sorilla de la laguna, también utiliza el viñedo para criar, incluso también la playa, las zonas de dunas. Es el cholitejo patinegro. Más especies de aves relacionadas al viñedo, por ejemplo, serían los cholitos, los que en realidad sí existe un tipo de cholito. Pero ese es más de cara al invierno, es el cholito dorado. Es una especie de ave que viene a refugiarse solo cuando aprieta el frío en el norte, en el interior. Entonces, ellos lo que hacen es venir a este clima mediterráneo suave para pasar los inviernos. Y hemos llegado a hacer censos de hasta más de 400 ejemplares pasando el invierno y refugiándose en las viñas durante el invierno. Hacer un cultivo de secano yo creo que ayuda mucho para estas aves, ¿no? Para encontrar alimento, refugio. Sí, el cultivo de secano siempre tiene una gran cantidad de biodiversidad y, sobre todo, es muy importante. Tanto, hablo de cultivo secano, podría ser el almendor garrofero y, en este caso, como es el caso del viñedo. Y, además, hay algún pajarito, ¿no? Tipo, pues, la cobujada o... Sí, la cobujada es una especie que utiliza, no utiliza el tocón, ¿vale? Lo utiliza, suele hacer en el suelo. Había una especie que sí que está... que criaba antes, porque los propios colonos nos lo han contado, han llegado y nos lo han contado, que sería la alzacola. Esa es una especie que está en regresión. Pasa el invierno en África y viene a reproducirse. Entonces, quedan algunos ejemplares en la Sierra del Molar, ¿vale? La Marina, por ahí se... Y aquí antes criaba, hay constancia que utilizaba el tocón de la viña para poder reproducirse. Y hace su nido, ¿no? Hace su nido entre las hojas y en el tocón. Pero esa ave, desgraciadamente, hace mucho tiempo que no se observa por ahí. Bueno, y somos conscientes que los agricultores, pues, le tienen cariño a estas aves y respetan cuando llegan y ven un nido, tanto del caraván en el suelo como en el follaje de las hojas. Sí, es un aliado. Le comen los insectos, cualquier cosa que le pueda causar un daño al viñón, es un aliado más y los tratan con mucho cariño. Y además de las aves, también os queremos comentar otro tipo de fauna ligada al cultivo del viñedo. Por ejemplo, algún escarabajo, un endemismo que tenemos por aquí. Sí, eso es muy curioso. A nivel mundial existen tres tipos de paratodontas. Es un escarabajo muy chiquitito. Está la romana y la siciliana, y la siciliana norteafricana. Y la tercera, curiosamente, es Paratodonta-Alicantina. Su propio nombre lo indica. Es un endemismo del sureste peninsular, que solo se da entre, digamos, que la mate y torre vieja, las dunas de Guardamay, y llegaría hasta Murcia, que al blanque, ¿vale? También recuerda que hicimos una localización, la citamos por primera vez en el interior, en Sierra Escalona. Hicimos una, que no estaba citada, este bicho, o sea, que su ambiente son los, los, es muy próximo al cultivo. Litoral, muy cerca del punar. El punar, ahí es donde también se ha visto en interior. Y este es un endemismo que tiene bastante, ahora no se ve, pero su punto alto es en primavera. Sí, utiliza las flores amarillas que están alrededor de los márgenes del cultivo del viñedo. Por eso es muy importante. Y por marzo, abril, ¿no? Sí. Podemos ver estos pequeños escarabajos. Si llegamos a un suete blanco o amarillo, es un atrayente, o sea, es un atrayente en general de todos los insectos, y podemos llevar sin querer, pasear, una parada redonda en el propio suete o ejercicio. Bueno, pues os hemos contado un poco más. Algo que se me, también es, también hablando de fauna invertebrada, el del lizón ibérico. Es una especie de, entre culebrilla y lagartija, ¿no? También ligado al cultivo. Sí, está muy, mucho, entonces, que no nos olvidáramos de él. Muy bien. Bueno, pues os hemos contado un poquito más de este cultivo, en este caso de la biodiversidad ligada a él. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿verdad? Sí. Hasta la próxima, Anjoyes. ¡Gracias!